Ya vendrá Fernando Robles. Come callado, come más veces del mío. ¡Ay, Dios mío! Yo te voy a decir una cosa. Te ves espectacular el día de hoy. Una vueltecita para Jalil. ¡Vean! ¡Dios bendito! Oye, te veo despreocupada, como si ya hubieras pagado el teléfono. ¡No! Ya lo pagó. Oye, yo llegué muy mortificada porque dije, soy la única que siempre se le pasa a pagar el teléfono y me lo cortan, ¿verdad? Era la fila hasta afuera. ¡Los frijoles! El baile de la felicidad. Todos los que le empiecen a nadar así que en una posada que se sacó algo, póngalo ahí. Y ya le tomo la foto, ya como el 23. Y mire, lleno de... ¡No, pero te están viendo! ¡Te cacharon, perro! Pero así son los hombres, canijos. Les puedes decir, aquí están los screenshots. ¡Ah, que no! En tu cara lo negaré, aunque me veas. En tu cara. ¡No es cierto! La que juda. ¡Alto! Yo hoy no les traje un video de risa. Yo les traje un video que les va a dar coraje. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente, el que se lleva se aguanta. Y le hicieron una broma bien pesada a una muchacha. a una muchacha chula de Chihuahua. Ay, si me da mucho coraje ver esto, porque yo sí le creería. ¿De aquí no voy a estar? ¡Órale, yo te cacho! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Tú eres la ganadora del tocobombo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale! ¡Sí, oiga! ¡Faz, dale, esplendido! ¡Ale, al! ¡Ale, al! ¡Ale, al! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla, no! ¡Ayúdenle, a mí! ¡Tápale el chichero! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Se lo hará! ¡Mejor que la del video! ¡Mucho mejor! Espérense, es que no iba a ser el esplendido ¡He rezzale! Oye, entonces ya ni fijas que no era ese hilo.